hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a cómo estar actualizando correctamente el jailbreak de china a 15 si es que tú abres esta aplicación y tienes esta versión ha aparecido una actualización que te voy a estar mostrando ahora cómo poder instalarla de la forma correcta lo primero tiene que estar ingresando a silio y realizar un respaldo tanto de tus fuentes como de tus tweets que tengas instalados cómo se hace eso bueno vas a la parte inferior donde dice fuentes arriba a la izquierda dice editar y arriba a la derecha se habilitó el botón de exportar así que tú lo estás tocando aparece acá así que quieres estar copiando todas las fuentes le vamos a dar allí que si nos vamos a dirigir ahora por ejemplo a una fuente o la realidad donde tú quieras estarla pegando en este caso yo lo voy a hacer en esta aplicación y le vamos a dar acá en pegar ya que vamos a tener ya el respaldo de los repositorios que se encuentran en silio luego tenemos que estar regresando al mismo gestor de paquetes y lo que vamos a hacer ahora es estar exportando el listado de los tweets de los paquetes que están instalados así que tocamos abajo allí en paquetes y arriba a la izquierda está el botón de exportar lo vamos a tocar le damos ahí también en sí copiar ya ha ocurrido lo mismo ahora simplemente tenemos que volver acá a la fuente puedes estar creando una nueva así que tú quieres así que escribimos acá los paquetes y le damos ahora acá en pegar y el listo y nos va a estar mostrando un listado de todos los tweets que yo tengo ahora instalado y de la versión también de cada uno de ellos habiendo hecho este respaldo lo que vamos a hacer a continuación es estar descargando la última versión disponible de este jailbreak para aquello tienes que venir a safari al enlace que te voy a estar dejando en la descripción y una vez que tú hayas ingresado tiene que estar bajando hasta donde aparece acá la palabra release esta es muy importante porque te va a estar mostrando todas las liberaciones que se han realizado en el día en el cual se está grabando este vídeo a la versión 1.1.4 si cuando tú vas a instalarla hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti simplemente tienes que estar bajando y buscar la versión del jailbreak que es ahí lo puedes ver el tercer enlace el que pesa y 40 megas así que alguna vez que lo tengas identificado simplemente tienes que tenerlo allí presionado y ahora va a aparecer el mensaje para descargar y esperamos a que termine esto son solamente unos 40 megas así que si vamos a las descargas vamos a ver ahí que haya terminado y ya está todo ok lo que tenemos que hacer a continuación si es que ingresamos a la aplicación del jailbreak vamos arriba donde aparecen ahí las opciones si te das cuenta está el jailbreak realizado lo que tenemos que realizar a continuación es estar apagando y encendiendo nuestro dispositivo es decir tenemos que reiniciarlo una vez que hayamos vuelto bueno tenemos que estar ingresando el código sabemos que en este momento el jailbreak se ha desactivado en nuestro dispositivo y tenemos que dirigirnos a continuación a la aplicación de los archivos para estar instalando esta última versión del jailbreak que acabamos de descargar y ahí acaba de aparecer la 1.1.4 vamos a dar acá en compartir y vamos a estar eligiendo que se abra acá en la aplicación de troll store entonces esperamos a que aparezca este mensaje no tiene que estar desinstalando la versión anterior lo puedes hacer encima así que no te preocupes tocamos acá ahora en instalar y esperamos a que se haga este proceso y si te das cuenta lo que ocurrió es actualizar la herramienta del jailbreak de una versión a otra y ahora tocamos sobre la aplicación del jailbreak y le damos ahí en open o también lo puedes estar realizando directamente acá en la pantalla de inicio ahí lo vas a encontrar si es que a ti no te aparece recuerda que la puedes estar encontrando acá en la biblioteca de aplicaciones vamos a estar abriendo entonces ahora el jailbreak y si te das cuenta la interfaz visual ya ha cambiado de inmediato y ya estas letras del link y viene a ser todo lo que es el bypass de la detección del jailbreak que fue este tutorial que te publiqué hace unos días atrás antes esto aparecía con letras chinas pero ahora se ha corregido como el link tu y fíjate que abajo me aparecen estos paquetes que están activados bueno yo creo que este de la derecha tú lo reconoces que exilio el gestor de paquetes pero también se añade ahora otro gestor para que tú puedas estar escogiendo en este caso es sale yo te recomiendo que instale los dos y que veas con cuál te quedas tú al final y como este equipo ya tenía el jailbreak realizado anteriormente tenemos que habilitar esta opción de reinstalar el ambiente el entorno del jailbreak y ahora simplemente presionamos allí en el botón de open jailbreak y esperamos a que este proceso allí se realice si te das cuenta va a ser igual como realizar el jailbreak por primera vez pero ahora con esta última actualización corrigiendo un montón de errores y también varios problemas que estaban teniendo anteriormente concilio con las fuentes con el iniciar sesión en las repos donde tú quieres comprar a lo mejor algún tweak o instalar lo que tú hayas ya comprado y esperamos cuando termine si te das cuenta se acaba de cerrar la aplicación automáticamente y se va a hacer ahora un reinicio rápido del dispositivo y esperamos ahora que simplemente regrese ahora lo que vamos a hacer es estar ingresando otra vez a nuestro dispositivo la pantalla de inicio y papá aún ahí lo vamos a tener ya está silio instalado en su última versión y lo mismo acá con sale ahora si es que abrimos silio y te está dando este problema como obviamente hay un error en él lo que tienes que realizar es estar ingresando a la aplicación de troll store una vez que la tengamos abierta ahí vamos a tener asilio tocamos encima de él y le damos a desinstalar la aplicación lo vamos a estar quitando ahora de nuestro equipo pero no te preocupes porque vamos a descargar la versión corregida para aquello tenemos que volver a safari a la página inicial donde descargamos la actualización del jailbreak y tenemos que estar bajando ahí hasta las releases y tenemos que estar buscando ahora todo lo que dice acá en silio fix que es el primer enlace de esos tres megas que aparecen entonces lo vamos a estar tocando esperamos a que aparezca acá el botón de descargar y cuando finalice la descarga vamos a regresar acá a nuestra aplicación de los archivos ahí va a estar apareciendo como primer lugar dejamos presionado le damos acá en compartir y vamos a estar eligiendo acá a troll store le damos ahí abrir la aplicación y ahora tocamos acá en instalar y esperamos a que termine de realizarlo y ahora vamos a abrir otra vez la aplicación de silio y papa aún ahí va a estar corregido recuerda que esto no te va a pasar siempre pero si te llega a ocurrir el error esa es la solución ahora en la parte inferior sí que vamos a la fuente si te das cuenta se ha reiniciado todo por eso al inicio del vídeo hicimos un respaldo de todos nuestros repositorios y también de todos los paquetes que hemos instalado entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a regresar ahora a nuestra aplicación de las notas vamos a estar abriendo en específico el de las fuentes y lo que vamos a hacer es estar seleccionando las repos esta que era la que nosotros habíamos añadido las otras dos la de big boss y la de procursos no la seleccione porque está ya están integradas por defecto acá en silio como puedes estar viendo acá en las fuentes así que ahora simplemente tocamos arriba en el botón de más y si te das cuenta ya las ha detectado entonces simplemente tocamos acá en añadir dos fuentes y va a empezar a agregarlas ahora en el dispositivo recuerda que también al inicio hicimos un respaldo del listado tendría que estar revisando ahora cuáles son los que están instalados que tú quieres ahí estar teniendo nuevamente en tu dispositivo este proceso si es manual una vez que hayas encontrado el que tú quieres simplemente tiene que estar regresando acá a silio y venir abajo a la derecha allí en el buscador estar escribiendo el nombre del tweet y estarlo instalando otra vez si quieres aprender más de silio todas las cosas que puedes estar realizando con este gestor de paquetes te voy a estar dejando este revisado a fondo en la descripción de este vídeo para que no te pierdas nada con este asombroso gestor de paquetes y en el caso de sal y también vamos a estar allí ingresando esperamos a que termine de cargar y si bien tiene una interfaz distinta al final de cuentas hacen lo mismo por ejemplo si es que volvemos ahora acá a la sección de las notas vamos a ingresar acá a las fuentes en este caso si las vamos a estar seleccionando todas le damos allí en copiar vamos a venir otra vez acá a sal y lo vamos a abrir y en la parte inferior dice allí las fuentes entonces tocamos arriba a la derecha donde aparece el signo más lo vamos a estar presionando y si te das cuenta donde dice registro ya están las cuatro repos que nosotros acabamos de copiar simplemente presionamos allí en agregar todas vamos a estar bajando hasta donde aparece acá en confirmar y ahora van a estar cargando allí en el dispositivo sin ningún problema esperamos a que termine de cargar cada una de ellas y si quieres aprender más de sal y también te voy a estar dejando este revisado completo en la descripción de este vídeo para que también le puedas sacar el jugo a este gestor de paquetes en la descripción de este vídeo también te voy a dejar otros tutoriales que son importantes que debes manejar y conocer para tener una mejor experiencia con tu jailbreak de china a 15 y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao